Iniciamos un episodio más de Historia en France 24. Mi nombre es Patricio Peralta. Bienvenidos. ¿Se imaginan una revolución donde las armas y las municiones son reemplazadas por flores? El 25 de abril de 1974, Portugal fue testigo de la histórica revolución de los claveles, que puso fin a 48 años de la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar. En France 24 haremos un repaso de los acontecimientos que marcaron la insurrección, que este 2024 cumple 50 años. Y te contamos el curioso código utilizado por las fuerzas rebeldes para dar pie al levantamiento. El país luso había pasado 16 años en un intento por construir una república tras el derrocamiento del rey Manuel II en 1910, pero la inestabilidad política y el descontento social llevó a que un grupo de militares en 1926 realicen un golpe de estado para establecer una dictadura militar que derivaría en el Estado Novo o Segunda República de Antonio de Oliveira Salazar en 1932. Un régimen autoritario que duró cuatro décadas, siendo la dictadura más longeva de Europa Occidental. Oliveira Salazar siguió la línea del totalitarismo que se replicaba en Italia, Alemania o en España con el franquismo, bajo un aparente sistema democrático, conservador y católico, aplicó la censura, represión y cortó libertades civiles a través de su policía secreta. Además, se resistió a perder su imperio colonial, sobre todo en África, lo que aumentó el descontento entre los militares que hasta entonces fueron dóciles con el salazarismo. Incluso la ONU condenó esta postura, pero Salazar dijo que nadie debe entrometerse en sus asuntos. No podemos ser considerados menos dignos, ni menos aptos para gobernar, ni menos predispuestos que otros a la influencia civilizadora del gobierno sobre las personas de diferentes razas que constituyen las provincias más allá del mar. Intentarnos despojarnos de esa soberanía sería un acto injusto, además carente de inteligencia práctica. La inestabilidad política mantuvo a Portugal en una crisis económica que golpeó a sus ciudadanos. Salazar recortó el gasto público e implementó otras medidas que estabilizaron las finanzas, lo que le permitió ganar popularidad en sus inicios. Pero los abusos y la eliminación total de la oposición interna, con exilios, detenciones y torturas, marcaron el resto de su régimen. Para 1968 sufre un accidente que le impide seguir al frente del gobierno portugués. En su reemplazo designan al profesor Marcelo Caetano, pero el temor a Salazar era tan intenso que nadie se atrevió a informarle que ya no era primer ministro y murió sin saberlo en 1970. Caetano siguió con la línea dura de Salazar y mantuvo la guerra contra las fuerzas independentistas. Un grupo de oficiales cansados de la guerra en las colonias formó el movimiento de las Fuerzas Armadas. A ellos se sumó un descontento generalizado en Portugal que dio pie al levantamiento. 12 horas bastaron para terminar con el último imperio colonial del mundo. El movimiento de las Fuerzas Armadas organizó un golpe de estado para derrocar al régimen y acordaron una curiosa clave para iniciar con el levantamiento la noche del 24 de abril de 1974. La melodía de E depois do adeus en español y después de la dios, la canción, ahora himno, grándola vila morena, resonaron en las radios de Portugal. Esas fueron las dos señales para iniciar la rebelión. Los sublevados tomaron puntos estratégicos. Las fuerzas encargadas de reprimir el golpe esperaban la orden para disparar, pero el comandante a cargo decidió retirarse y sumarse a los rebeldes. La ciudadanía se volcó a las calles para respaldar el proceso en la conocida Plaza de Rocío, en Lisboa. Una mujer cargada de claveles le entregó una a un soldado que decidió colocarla en su rifle. Su gesto se replicó entre militares y civiles, quienes iniciaron un levantamiento que se desarrolló de manera pacífica, casi sin derramamiento de sangre. Este levantamiento puso fin a la dictadura y abrió el denominado proceso revolucionario en curso. Dos años marcados por un sinnúmero de manifestaciones, una creciente tensión entre grupos de izquierda y derecha que incluyeron intentos de golpe de Estado y atentados que prendían las alertas de una posible guerra civil. En este periodo también se realizaron las primeras elecciones por voto universal y libres para elegir a los constituyentes que elaboraron la nueva Carta Magna. En este periodo también se puso fin al colonialismo y cedieron el poder a los independentistas en África. Finalmente, en abril de 1976, se aprueba la constitución que aún sigue vigente. Dos meses después se realizaron las primeras elecciones presidenciales y Mario Suárez, líder socialista, ocupó el cargo de primer ministro. En los últimos días hubo un clima de agitación social en Portugal. De hecho, los partidos están preocupados por los resultados de las elecciones. Nosotros pensamos que las elecciones se tienen que hacer en tranquilidad y calma. Una revolución que trajo participación, libertades y abrió las puertas a Europa. Pero también fue precursora de varias transiciones democráticas que se llevaron en la región. Esta revolución alentó a políticos de la región y el mundo a llevar a cabo procesos de transición en sus países, como en su vecina España, con el fin de romper con el totalitarismo. En Portugal, instaurada la democracia, se llevaron a cabo reformas en áreas clave, como educación, salud y justicia. Además, se allanó el camino para su integración en la Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea. Cada abril florece en las calles de Lisboa la memoria contra el totalitarismo, la reivindicación de las libertades y resuena el himno que mantiene viva la revolución de los claveles. Aquí concluimos. Si quieren seguir conectados con más historias, no se despeguen de France24 y France24.com. Todos los temas, todos los puntos de vista en el debate de France24. El candidato Novoa fue el único candidato que no optó por esta división. Análisis, contexto, polémica, la actualidad internacional en todas sus aristas. Sea parte de El Debate en France24 y France24.com.